abriendo una barbie reveal con mi madre parte 1 compartimentos pero ya se ve cuáles no son sorpresas no como aquellas que teníamos que mirar el córregle más chan 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 qué guapa no hay que estar muy bonita pero sí que hay que hacer lo del intercuerpo o sea que hay que meterlo en algún líquido el cuerpo hay que meter el líquido pero me encanta el pelo y y y y y